¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. El huracán Matthew, con vientos de más de 220 kilómetros por hora, va hacia la costa este de Florida. Tocará tierra en las próximas horas. Barack Obama declaró estado de emergencia. Más de 2.000 vuelos han sido cancelados. En el Caribe, Matthew dejó hasta el momento 140 muertos en Haití, 136 de ellos. Sobre las fosas de Tetelcingo, la CNDH emitió recomendaciones por irregularidades en la inhumación de 119 cuerpos para el gobernador del estado, la fiscalía y tres para el municipio de Cuautla. Y aquí en la Ciudad de México, cientos de simpatizantes del PRD marcharon del Ángel a los Pinos, la presidenta del partido, Alejandra Barrales, dijo que darán la batalla por el presupuesto del próximo año. En Michoacán, la Procuraduría del Estado ya investiga el reporte de la desaparición de Casimiro Quesada, expresidente municipal de Mújica. En Nueva York bajaron las bolsas, también la mexicana perdió. El dólar cerró en 18.80 la compra, 19.55 a la venta. Y en información internacional, el presidente, expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, será investigado por sospechas de que integró un grupo criminal organizado de políticos que desviaron sumas millonarias de Petrobras. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.